más importante. Incorporamos el Power Stage en la última prueba especial del día domingo. El Power Stage es solamente, no, el puntaje del Power Stage. El Power Stage lo hacemos todos, obviamente. Pero el puntaje del Power Stage es solamente para los que están en la carrera normal, no para los enganchados. Los enganchados no se van a, aunque ganen el Power Stage, no se van a llevar los puntos del Power Stage. ¿Esos puntos pasarían al siguiente o directamente queda...? No, no. Vos, por ejemplo, vos sos enganchado. Ganaste en la prueba especial, no se te asigna. ¿Se junta al segundo? Sí, claro. ¿Se junta al tercero? Sí, sí. Empezamos a bajar a quien está en carrera normal y se le asignan los puntos. Puede ser que los primeros tres son enganchados, el cuarto se lleva los tres puntos como si fuera ganador del Power Stage. ¿El Power Stage es el último tramo del cronograma o quizá ganador? No, el Power Stage en cada carrera va a estar en el reglamento particular de la prueba, se le va a asignar cuál, ahí te va a decir cuál. Generalmente es el último prime del domingo. Pero el Power Stage, nosotros pusimos que tiene que tener más de 5 kilómetros. Si da la casualidad que el último prime no tiene 5 kilómetros, un super prime, por ejemplo, lo pasamos al anterior. Pero en cada reglamento particular va a haber un artículo donde te va a decir cuál es. ¡Gracias! ¡Gracias!